La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada, pero no se detiene. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Pero sólo podrán conseguirlo si tú les ayudas. Contigo nada es imposible para la Iglesia en Cuba. Dona ahora en ayuda a la Iglesia necesitada. Gracias.